Música Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulantii wa anu wa nak sendi gistii al kusoda wa adha baramichki Chogo gal Música Baramichka chogo gal digistii al kudabakala duwana ya ay nuku soqadhan doona wa xana kamida Gudomiyaha tulada sheikh moolda o katirsan dgmeda firweyna ee gobalkan marudiche O baramichka chogo galuga warramay gudahaan baxalada tulada si Waxakalo digistii al baramichka chogo gal anidinko hiya Tottawiyya saddan ardeyi o kamida ardeyi da waxka barata mahat ka Darul minhaji magala da hargeysa Ayya hafla logu qabtai Holka harun ta sonyo ee magala da hargeysa Badao badaasi Ayya braamichka digistii al Adko magliddan tanga Gubada braamichka na waxanidinko hiya Wadigam dullaba yedduhya da fardistiii Kuti sabadda riaylaa Dudka kalewo htartiii Mahaan kuuladda dalhaa Darbaru dhamtada kuhishi ¡Suscríbete al canal! 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 suscríbete al canal que el juicio me hace mucho que el juicio se lo bonito que yo me supo que el juicio que yo me saco como yo me saco ¿Qué es lo que se ha hecho? ... ... ... ... ... ... La palabra que yo le bendito es esencial de Dios. La palabra es la palabra de Dios. Si usted huyó la palabra de Dios, y si usted fuiste una palabra que le hacía aquí, si usted es de hecho le me quedó aquí? Pero usted le hacía aquí sola vez, porque siempre le hacía aquí? y esto no hace falta de nadie. Y a si le hacía aquí, que mantiene el machado, que eso le hacía la imagen de Dios. Y lo haría lejos de Dios. es lo que tenemos que decir que hay una ciencia que nos hagan. Y además desde nosotros hemos conseguido una ciencia de un oído. Y además el grupo que nos hagan y lo que nos hagan. Y además tenemos que decirle una ciencia y la gente hace una ciencia de la tierra. Pero es que nos ayudamos a hacer con el sistema de la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.